La pregunta por 40 segundos en la jaula, 50 segundos en la jaula, mucho, es ¿Cuánto le toma aproximadamente a la luz del sol llegar a la tierra? Las opciones son 80 nanosegundos, 3 segundos, 8 minutos o 13 minutos. Está difícil, ¿recuerdo alguna vez dar en el colegio esto? Tenemos un comodín en el caso de necesitarlo. ¿Qué hacemos? Jugarnos, jugarnos. Tenemos que tomar una decisión. Me dan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Su respuesta es 13 minutos. Marcamos 13 minutos. Marcamos 13 minutos. Muchos hablan de la velocidad de la luz. El sol está lejos. Con muchas dudas. Y por 50 segundos en la jaula. La respuesta con la fe enorme de Julio de poder renovar su casa con los electrodomésticos de y el colegio. Un comodín intacto aún. No lo usó hasta aquí. Uno sí ya lo usó, el del cambio de pregunta. La respuesta de Julio es... ¡Ay, casi! Un abrazo con su marido. Bien jugado, chicos. Gracias por venir, de verdad. Gracias. Bueno, no pudo hacer esta vuelta, Dani, así que le despedimos a esta pareja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!